El Consejo de Beidupar solicitó a cada sectorial de la Administración Municipal rendir un informe para conocer el estado en el que fue encontrado el municipio al resultado del proceso del empalme. Uno de los citados fue el gerente actual de Indupar, quien manifestó la situación crítica que vive la empresa. Bueno, hemos manifestado un informe de cómo se recibe la empresa. Para nadie es un secreto la situación en que se encuentra la empresa de Indupar. Estamos prestos a hacer cada una de las acciones a que haya que hacer a fin de lograr satisfacer, hombre, la necesidad de la comunidad como primera medida, dignificar al trabajador con el pago de sus salarios, revisar de ahí en adelante cada uno de los temas. Hay unos temas complejos, como el tema del colaborador empresarial. Son unos temas que hay que sentarse a revisar jurídicamente eso. Irresponsablemente no puedo mandar un mensaje equivocado a la comunidad. Nosotros tenemos toda la disposición de revisar minuciosamente el contrato, pero no me pueden exigir ahora que yo manifieste públicamente, además porque la ley no me lo permite. Si no hay ocasión, tenemos toda la intención de revisar y hacer que Radian cumple, con todas sus obligaciones. Eso es lo que tengo que decirle a la comunidad. El Honorable Consejo solicitó por medio de una proposición que no todas las entidades del municipio, todas las secretarías, todas las sectoriales, nos dieran una información del empalme. ¿Cómo reciben ellos esa cartera? La verdad que el gerente fue claro. Indupar está en crisis, una crisis financiera, una crisis que tiene contrato, esa entidad tiene contrato con Radian, que es leonino para la ciudad. Todos los honorables concejales se preguntaban que si era tan malo porque no lo habían hecho con otra empresa, que ellos tienen el 65% en Indupar y 35% tiene Radian. Ahí hay que hacer un análisis, hicieron una adición de un año más, porque no habían pagado los impuestos de las estampillas y de otras cosas. Yo creo que el gerente estuvo claro, identificó cuáles son las problemáticas que tiene la entidad y es una empresa que es de todos los vallenatos, que tenemos que quererla, que tenemos que tener sentido de pertenencia con ella para poder crecer. Hoy en día tiene un déficit.